Explorando las características de los hijos de los orizas Ovatala, Ozun y Yemaya. Bienvenidos al canal Alaroye, donde hoy vamos a explorar las características generales de los hijos de tres poderosos orizas de la tradición afrodescendiente, Ovatala, Ozun y Yemaya. Homo Ovatala Los Homo Ovatala se caracterizan por tener una gran voluntad, lo que a veces los hace ser considerados personas tercas. Generalmente se dedican a trabajos intelectuales, como la escritura o el arte. Son introvertidos, reservados y tranquilos. No suelen arrepentirse de las decisiones que toman. Homo Ozun Los hijos de Ozun son simpáticos y alegres. Tienen un gran deseo de ascensión social y les gusta mandar. Son curiosos y les gusta llevar los chismes. Son sensuales y les encantan las joyas, la ropa y los buenos perfumes. Temen chocar con la opinión pública, a la que le prestan demasiada importancia. Aman los dulces, por lo que tienden a ser un poco regordetes. Homo Yemaya Los hijos de Yemaya son voluntariosos, fuertes y rigurosos. En ocasiones pueden ser impetuosos, arrogantes y maternales o paternales. Tienen un carácter cambiante, como el mar, a veces calmos y otras veces bravos. Les gusta poner a prueba a sus amistades, se presentan de las ofensas y nunca las olvidan, aunque las perdonen. Aman el lujo y la magnificencia. Son justos, pero un poco formales, y tienen un alto grado de autoestima. Hemos explorado algunas de las características generales de los hijos de estos tres poderosos orizas. Recuerda que cada individuo es único, pero estas son tendencias que se pueden observar. Únete a nosotros la próxima vez para conocer más sobre otros orizas y sus hijos.